Música Hola muchachos, como están todos? Espero que estén todos bien, que tengan todo un hermoso día Bueno, ya ayer explotaron los chats por todos lados Las redes sociales estaban invadidas de la llegada del primer P3 Orión para la Armada Argentina Recordemos que este primero debería haber llegado en diciembre Pero bueno, usaron los fondos para la campaña política Y tuvimos que esperar meses para que vuelva a llegar Pero bueno, la cuestión es que ya está Este es el primero de los cuatro que ha adquirido Argentina Los otros tres llegarán el próximo año entre el mes de marzo y abril Que también se unirán a la Armada Argentina Según el informe que se tiene, este P3 Orión C Cuya matrícula es de 163299 Será rematriculado Como así lo pudimos seguir algunos en su vuelo que figura como el 6P57 Su asiento estará actualmente en la escuadrilla aeronaval de exploración Perteneciente a la Fuerza Aérea Número 3 Hoy la Armada Argentina ya cuenta con el primer P3 Orión de los cuatro El ARA tendrá una capacidad de exploración de largo alcance Que esencialmente será para el control y vigilancia de sus extensas áreas marítimas Y intereses nacionales Esta aeronave fácilmente cumplirá la obligación internacionales Aparte con la búsqueda de rescate por el SAR Y una zona de responsabilidades como el SAR De 16.200.000 kilómetros cuadrados de punta a punta Reforzando así la presencia soberana argentina en toda la zona económica exclusiva Bueno, con unos cuatro más quedaríamos bien cubiertos por un buen tiempito con estos aviones Más los cuatro patrulleros y también el Armada Argentina y la prefectura que acompañan Cubrirá también Son 200 barcos pesqueros que entran ilegalmente Que están ahí en la milla 201 Pero bueno, hace un tiempito no teníamos un choto Ahora empezamos a tener cositas Lento pero se va teniendo Pero bueno, muchachos Es lo que hay Realmente se está empezando a equipar cosas Algunos dicen chatarra Bueno Entonces vos preferís no tener nada Porque si no es chatarra Y si lo trae otra gestión ¡Ay! porque trajo otras cosas Bueno No rompan las bolas Se consiguió cosas que se necesitaban para la vigilancia Se tiene que era algo nuevo Poné vos el culito y saca los fondos y compra algo cero kilómetro Nos vemos muchachos Cuídense todos en el próximo video